Dejé mi casa Dejé mis padres Por una ingrata Y al poco tiempo De estar con ella Me traicionaba Quise matarla Pero fue inútil Porque la amaba Y en las cantinas Tomando vino Quería olvidarla Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y aquí en la casa No más tú faltas Son pocos días Son pocos días Los que me quedan Voy a estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Dejé mi copa Dejé mi copa Sin despedirme De mis amigos Salí a la calle Para buscar Para buscar lo que había perdido Al poco rato Al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Oye a mi madre Que me decía Hijo querido Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y aquí en la casa No más tú faltas Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo